Música 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 ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a Chile, en Canadá Ahí por un producido vecino Que tiene problemas de viajar hasta los vecinos Estarán cruzados y estarían tirando piedras Música 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 ¡Voy a la gente! ¡A esa ruta, por favor! ¿Quién te lo dice? ¡Ese hombre que está ahí, el de Remera Blanca! Le pegaron a mi marido, le rompieron todas las piernas, le lastimaron. Y ella, ¿le dijo...? ¡Ella es la que le dijo! ¡Que te golpearon! ¿Para qué? Vos cerrá la boca que vos eres una mosquita muerta. Vos cerrá la boca porque vos sabés que vos estás en los dais. Cerrá la boca. No, ustedes toda la vida defendiéndole a su hija. Su hija, tu marido se la rompió. Tu marido se la rompió malacocombrada. Sucia. ¿Por qué no lo sabía? Ustedes lo defienden a Lesslie que mi hijo tiene 6 años y lo quiso violar. Dejá de mentir, tu marido me pegó. Mirá cómo me dejó. Tu marido me rompió toda la cabeza. A una mujer le pega, a una mujer. Caradura y lo defendés. Me pegó acá, me rompió la cabeza. Él tiene las piernas, la cabeza ruta. Yo vine a hablar con mi mamá y a decirle lo que pasó. Y nos empezaron a tirar piedras así gigantes, mitad de ladrillo. Te rompiste la cabeza sola. Sola para venir de acá a acusar. Nadie te va a creer. ¿Se lastimó ella misma? Ella, la madre, le dijo que se lastimen. Ellos vinieron y tiraron piedras a mi casa y la madre le dijo que se lastimen. Porque ellos le acusan a uno de mis sobrinos que le tocó al nene. Y es mentira. ¿En realidad dijeron eso para encubrirlo a ellos? Mi sobrino tiene el papel en la mano donde dice que ella está loca. Que es el psicólogo. La mandaron a un psicólogo, a ella y a toda su familia. Yo tengo un nene que es mi hijo, no es hijo de él. Él lo conoce de que era un bebé. Cuando yo fui a tener a mi otra nena que tuve con él, lo dejé en la casa de la mamá de él. Está el yerno de él. Y mi hijo me dijo que bajó los pantalones, le mostró todo y quiso que le toque, hizo para que le toque. Y mi nene salió corriendo a pedirle ayuda a la mamá de él y la mamá lo echó. Y le dijo que era un mentiroso. Y vos en Villanita te revolcaste con todo. Villanita, ya está remisero el papá de tu hijo. Y me tienen harta esta gente. ¿Se piensa que yo le tengo miedo? No le tengo miedo a ninguno. A ninguno le tengo miedo. Vienen a hablar de mí, que se fije ella. A ver, mostrán. Aquel vino así de prepa, me tiró un piedrazo, me pateó la puerta. Me patearon la puerta. Mirá, pasá, pasá. El cable, cuidado el cable. Rompieron el cable, mirá. El cable de corriente. Tieron piedra. Mostrán todos los vidrios. Todos los vidrios me rompieron. Mostrán los vidrios. Mirá. Tuvimos que tapar tu boca. Nos rompieron los vidrios allá, allá también nos rompieron. Y se fue allá porque el hijo de la madre gritó y dijo, decile que te pegó, lastimate, lastimate para que él te pegó. Ellos tiraron piedra acá y se estaban yendo. Yo soy de Alto Riego, sos una persona, tengo problemas de salud. Estoy operado de la cabeza, del oído. Yo no tengo condiciones de pelear con nadie. Pero esta gente nos vino a provocar a nosotros. Y se hace el víctima diciendo, si va, viene a hacer una acusación grave diciendo que mi papá me violó a mí. Porque yo tengo que hacer esa denuncia o no. Si a mí me hicieron algo. No me hizo nada, mentira. Ellos quieren ensuciar a mi familia. Cuando a mi hijo le hicieron algo y se ponen en mi contra. Y yo quedo como la culpable de algo. Mi sobrino, con la chica esa que es la que llora, es una actriz, porque llora, acusó a su cuñado de un abuso. Pero él, no es que lo denuncia él, lo denuncia la chica. Ella es una manipuladora. Yo venía de trabajar, encima venía solo, tranquilo. Y me agarra de repente y me agarra las patadas. Y se mete rápido a la galería Alcorta. Teníamos que pasar por la Alcorta y lo cruzamos a él, a mi sobrino. Entonces él me empezó a mirar de arriba abajo y yo ya sabía lo que había pasado. Porque él había levantado la mano a mi hijo. Tiene la cara dura decirle a la mujer que yo me di un piedrazo sola. O sea, ¿cómo hago? Agarro una piedra y ¿cómo me la tiro para romperme la cabeza? Porque lo defiende al marido, sí, no sé. Le dije, vos me faltaste respeto a mí y le faltaste respeto a mi hijo. Y esto la vas a pagar cara, le dije yo. La vas a pagar muy cara, le dije yo. ¿Y cuando llegaste y te mataron a piedras? No, entonces yo le tiré una patada. Sí. Le tiré una patada. ¿Y toda esa piedra te la tiraron recién? La tiraron ellos, sí. Fue 20 minutos, media hora. Acá también. Están totalmente loca. Cerrá la boca, no le da nada. Cerrá la boca. Cerrá la boca, demente. Andá, tómate una pastilla para la cabeza. Andá, andá retardado. Andá retardado, andá. Encerrate, encerrate con tu mujer. Son una manga de loco y degenerado. Vos vas a ver lo que te va a pasar. Vos esperá tranquilito. Andá, tómate tranquilito. Andá, tómate una gente inmunda. Llamaron al 911 por un conflicto familiar en Chile y Canadá. Bueno, al momento de constituirnos, eran dos partes familiares, tíos, sobrinos, nietos, que era un problema de vieja data por el tema de una denuncia, supuestamente de un abuso. Y bueno, procedimos al traslado de ambas partes, para que radiquen la denuncia correspondiente. ¿Qué te pasó, amigo? Me acaban de robar todo. ¿Qué te robaron? Me robaron todo. Desnudo estoy. Un vecino me salió medio de una ropa. ¿Te pegaron? Sí. ¿Hasta los pantalones también? Calzoncillos, zapatillas, todo. ¿Los conocías? Acá en la canchita que estaba allá en la esquina. No, allá en la de salud. Todos me sacaron. Estaba esperando el coletivo. Los calzoncillos te robaron. Todos. ¿Una moto color roja, me dijiste que ve? Sí. Yo me voy. ¿Vivís cerca? ¿Ven? ¿Y qué te vas, ir caminando? Sí, lo voy a hacer. Yo vivo en la calle. ¿Vivís en la calle? Con la varita del... Del... Del 60, una cuadra más. La guardia colectiva. ¿Viste que está todo cerrado? Ahí, por eso. Cuando lo pasamos estaba totalmente desnudo, solamente tenía lo que es un pantalón, que es lo que pudo despedir a los vecinos. Una moto de color roja, con tres masculinos, cometieron el ilícito y robaron lo que es solamente la ropa. ¿Te pegaron, amigo? Sí. ¿Qué estabas haciendo allá? Me fui a llevarle plata a la mamá en el vecino. ¿Y cómo fue que te agarraron? Porque me venía colectivo, me venía caminando allá del fondo hasta acá, a ver si pasaba el 25 o el 28. ¿Te pegaron? No, estaba antes de llegar a la parada, me dieron más. ¿Te dieron? ¿Con qué te dieron? Piña, eran como cinco. ¿No era de una moto? Sí, pero eran cinco. Estaba el de la moto, estaban escabeando ahí. Como yo estaba pasando por la parada, me dieron, me pegaron. ¿Y esos pantalones, dónde los liaste? Me lo dio cuando yo salí corriendo, me lo pasaron. Un vecino que me vio. ¿Qué piensas de estos pibes? Nada, suelo. Me vio con mi hermano acá. ¡Eilo! ¿Qué? ¿Hermano? Sí. Me hicieron pollo, amigo. ¿Por qué? Abrí hermano, por favor. Él es mi hermano, nosotros le pegamos vidrio allá. ¿Se levanta temprano para ir a laburar? Sí, siempre. Sí, oficial, no va vivo. Fácil. Sí. Tenían un par de colchones. Nos prendieron fuego ya una vez. ¿Quién? No sé ni idea. Nos fuimos a trabajar y volvimos y nos prendieron fuego. Se fue a dar cuenta por las paredes. Estás tomando una... Yo lo compré recién. Está bien. Está bien, para pasar el frío. Sí, para pasar el frío. Eso nos trae lo que hicimos nosotros. Está bien. Todos los días. ¿Qué pasó, compás? ¿Viste que le fui a llevar las cartas a mis hijos? Sí. Me cagaron la pala allá. ¿En serio? En pelota me lo romperó. Él me dijo, vas a ir a esta hora al pedo. Vas a ir hasta allá y no vas a tener con el tipo a volver. ¿Hace mucho que vivís acá en la calle? Yo estoy antes que él. Sí, él estaba... Yo estuve acá hace seis meses. Yo hace un mes y medio. ¿Y antes dónde vivías? No, él estaba viviendo con su señora. Yo estaba viviendo con mi señora. ¿Y vos? Y yo me separé y... ¿No pudieron alquilar nada entre los dos? Es que el tema que... Es difícil junto a la planta acá. Muchas gracias. No, no. Muchas gracias. Ojalá que todo... Vea la gente y que sepa lo que es... Lo que es la calle. Te dejaron en bola. En pelota, literal. ¿A dónde vamos? Nos vamos a traer a suyo, a un samadito, un ex retirado de la puerta del domicilio. Sí, no salió por ahí. Y la jamante se había apurado. Vamos a ver, gente. Sí, corre. Está muy equivocada. Buenas gracias, señora. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? El marido de la señora del departamento 2, nosotros entramos con mi marido, ya lo hacemos. No es la primera vez. Nosotros somos muy respetuosos, no nos metemos con ellos. Somos dos familias, entonces nosotros los respetamos. Entramos, salimos, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Al marido, yo le pongo porque tengo mis muebles afuera. Que por favor no me los toques. Y pongo, no tocar gracia. ¿Sabe lo que me hizo? Me esperó acá, vengo con mi marido en el auto, y me insulta el hombre. Porque me amenaza y dice que él es policía. A todos se amenaza, ¿eh? No voy a aceptar. Ni para mi hija, ni para mí, ni para mi pareja. A mí mi compañero te va a tomar uno a ti. Bueno, sí. ¿Me mostrás donde el departamento, por favor? ¿Usted es la otra vecina? Sí. Esta es la otra parte. Yo te voy a decir, mi nieta, hoy compró una heladera, las cosas que compró. Mi nieta quiso subir, se agarró ese cacho y se llevó eso por delante. ¿Estamos? ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa, que está, vos ves como está. ¿Eh? Yo te voy a decir una cosa, vos sabes muy bien que las leyes, que de esto, espacios, tienen que estar abiertos. Tengo ese mueble, que a mí no me molesta, si vos sos buen vecino, vas a decir, señora, corro el mueble porque tengo que pasar una heladera con él. ¿No se encuentra, señora? Sí, sí, pasá, 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 pasá. Pasen, 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 pasen. Contale bien todo, f***, muchachos. No hay ningún inconveniente. Acá saben cuál es el... Siéntense, tomen asiento. El problema es usar la mesita, está la mesita ahí, es un pasillo. Todo lo que tiene en pasillo se puede usar, supuestamente. Y siempre hay papel ahí arriba de la mesita. Nada mal. Lo que dice, j***o, es que él hizo una compra y que simplemente se apoyó en el mueble para firmar un remito. No. Tengo la cámara. Yo tengo la cámara. ¿Y qué hizo él con esa mesita? Yo tengo la cámara. ¿Sabe lo que hizo? Me rompió el cartel. Yo les voy a explicar porque no están muy nerviosos. Pará, vos, pará. Ellos nos hicieron ya dos veces estos problemas por el hecho de que no hay un diálogo con las señoras. El problema cuál viene, ellos tienen un perro así, que ahora si quieren mírenlo. El problema vino porque un día mi marido sube arriba, porque mi nieta vive arriba, y el perro se le abalanza a mi marido porque ellos tienen dos perros, un perro es así. Le molesta porque tenemos los dos perros. ¿Qué tienen? ¿Derecho ellos? ¿Nosotros no tenemos derecho de pasar a los perros, sacarlos a la calle a pasear? Pero si, si escuchamos las cosas, no lo dejas respirar a él. No sé lo que tiene ella en contra de él. Papá que está enamorada. Me dijo, me dijo, era una mujer que estaba... Dame la mano. Segunda vez que me lo dicen. ¿Porque usted dijo los uniformes? Que yo, que a mí me gusta el marido. Sí, el perro le daste enamorada. Porque me gusta el uniforme. No, nada que ver. Nada que ver. No, no, por decir... No, no, por decir... No, no, no. Yo vengo de la familia policía también. Tíos son policías. Y jamás a mis tíos le faltaron el respeto a ninguna mujer ni a ningún hombre. ¿Y señor, usted cree que la vecina tiene en realidad un metejón con usted? No sé, yo no la quiero ni ver. Porque yo para tener una mujer así me suicido yo primero. Iván Balcazo no será al revés. ¿Verdad, compañero del pueblo? No será al revés. No será al revés, que le gusta la rubia, capaz. Porque ahí a él le gusta. Bueno, como no le doy bola, capaz se se pone loco, como la mujer. Como le explicó mi compañero. Sí, que vaya. ¿Esto se anima todo en el juzgado de paz? Sí. Sí, ahí lo van a citar a los dos, van a tener una mediación y ahí con un mediador van a llegar a un común acuerdo para hacer una convivianza un poco más yo a él, algo más tranquilo, ¿sí? Siempre está insultando, a manejar. A mí la primera vez me rompieron la boca, me rompieron los dientes. Pero hablo a los dos, ¿la mujer? ¿La hija? ¿Los tres? ¿Entre los tres le pegaron? ¡Claro! Y ni siquiera fueron capaces de venir a decirme te pago el arreglo de los dientes. Eso no es de ser buen vecino. Y yo tengo las cámaras. Le pinto el bajón. ¿Me entiendes? Bueno, no es así. Así es. Por favor, sería... ¿Cómo se va a arreglar esto? ¿Ahora te voy a volver a seguir viviendo ahí? Mirá, yo tengo que ir... No, no. Sí, por supuesto, yo voy a vivir ahí. Y si tengo que llamar otra vez a la comisaría voy a volver a llamar. Y así sucesivamente. No compréis más a compartir. A ver, señorita. Hasta luego, te va a dar buenas noches. Gracias, ¿eh? Gracias. Si te va a dar bueno. Eso no me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso. Mi celular, apagado. Acá vengo, vení, acá vengo, acá vengo. Mirá, vení. Vení, vení, vení. Ustedes son policías. Vení, acá. Eh, eh, no me toques mis cosas, no me toques mis cosas. Yo estoy caminando, amigo, yo estoy caminando solo. ¿Vos sos policía? ¿Ustedes son fuerza? ¿No caminan solo? Agarrá la voz, agarrá la voz. Mirá, estoy caminando solo. ¿Estoy caminando solo por mi localidad? Los papeles los tiene que cambiar. ¿Me puede escuchar? Es alcohol, tiene todo el protocolo. Nosotros tenemos que preservar su seguridad. Usted se puso en el medio de la avenida donde están los autos. No, eso lo puse, no, eso lo puse porque me vinieron a pasear entre ustedes. No rompía, no hice nada. Sí, venía con el cartelito. Porque un c****** ya lo atracuaran y me lo dio. Y dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo más pienso ahí. Vamos a llamar a mi superior y vamos a consultar con respecto al cartel que usted tenía. Nada más. Lo dejo, ahí sigo caminando y ya estaba... ¿Le puedo preguntar para ver qué hubieras el cartel? Yo no tenía ningún cartel. Me lo dijeron y me lo llevé porque el chabón me dijo, eh, tomate un cartel, me lo llevo, vengo caminando. No, no, me apoyo acá de Bapelón, de Santiago de Chile. Apoyo necesitado, bolido, somos dos personas. Un camino, es que se estaba llevando el cartel de ahí a punto. ¿Quién me apoya a mí? ¿A ver quién me apoya a mí? Yo estoy solo acá. Apóyeme a ver quién me apoya a nadie. Si soy una policía contra un ciudadano. Sométanme y ahí está la agresividad. Sométanme y ahí está la agresividad. ¿Vamos? Camino, yo no tengo drama. Vamos. La sube y documento. La tiene en mi mano. Yo nunca me negué. Nunca me negué. No, 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 no. ¿Por qué no? No le está agitando a la señora, ¿sí? Ustedes son oficiales. Ustedes son oficiales. No hay diferencia de género. No me venga con bolíesas. Yo trato a vos como a ella. A la señora es un señor. Mi documento lo tenés vos. Yo mi documento no lo tengo. ¿Tengo documento? No, mi documento no lo tengo. Lo tienen ellos. Estoy yendo desde San Justo hasta Catán caminando por el costado de la ruta. Yo no estoy haciendo nada. Yo vengo con mi protocolo caminando por el costado. Le van a revisar las mochilas. No, 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 no. No le doy la mochilas. Abre la voz. Abre la voz. No le doy nada. Primero buscame una abogada bacana y mirate nada. No importa. Nombre y apellido de todo. Nombre y apellido de todo. No, no, nombre y apellido. Es obvivencia. No, 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 no. Nombre y apellido, loco. Es obvivencia. Mirá, yo no. No me toqué. No, no me forcé. Yo estoy quieto. Yo estoy quieto. Ahí va. Ahí va. No me forcé. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El capa es su nombre, yo miro, no sé si lo hizo, ¿cuál es la emoción que me están metiendo a esta cárcel? El nudo un poquito, sale solo, sale solo, con la aguña, el toque, ahí en la punta no, sale solo, te sacan las esposas, bueno mira, vamos a hacer la corta, listo, ahí, ¿qué van los anillos? Réntanos, tenés cuatro ahí, ni siquiera hay luva en esta, ni siquiera hay luva acá, ni siquiera me va, ¿qué hago? ¿me hago acá acá encima o me voy acá en el costadito? Quiero matar al cura, quiero matar al cura, quiero matar al cura, y yo estaba así, me decía, bueno, termino de comer, me las rajo, y le digo al cura que los quieren matar. ¡Lass, Losís! ¿Dónde está, gran jon? Dónde está el granón? ¿Dónde está mi áño? ¿Dónde está no se muere? Aparentemente puede ser una adolescente o una criatura. El tamaño del cráneo es bastante compacto, es chiquito. Pero son restos humanos. Da toda la falta de que sí. ¿Cómo lo encontraste? Vine a juntar leña para acá atrás. Había leña. Estaba juntando y cuando miré para ahí, ya lo vi. ¿Y para vos de qué se trata? ¿De un nene? ¿Qué es? No sé. La cabeza es muy chiquita. Porque viene una cirugía acá. Lo vi. Y yo no creí. Cuando me quedé adentro del bolete, yo lo vi. ¿El testigo? Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Nosotros somos policía científica? Sí. El señor encontró, aparentemente, a los casos, ¿sí? Pero va a salir de testigo de nuestra labor policial. Dale, dale. Es para dar fe de nuestra acta, nada más que... Dale, dale. Pero yo tenía viento y todo, ¿no? Pero eso no es de ahora. Y sí, pero ¿qué? Ah, ¿lo quemaron? ¿Lo quedaron quemados? Pareciera como que si estuviera enterrado y lo sacaron, ¿no? ¿Qué estaría? ¿Quemado el cuerpo? Aparentemente, sí. Pero de un bebé no es. Mirá el fémur. Ese no sé si es el fémur. Estamos hablando de cuatro, tres años. ¿Qué tal acá el médico, eh? No, le calculo yo más o menos. Y sí, porque ves todo lo que es el cartón, fierro y plástico. El cartón tiene 20 pesos el kilo, el plástico 30 y pico el kilo. Tenés que juntar igual, pero vas juntando, juntando. Si encontrás cobre, eso va vos. Mil pesos el kilo. ¿Una luca el kilo de cobre? Sí, una luca. En algunos lados está mil cien. El bronce también, siete bambas. Lo que es canilla de bronce, todo eso. El aluminio es cien pesos. Bueno, eso es lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Sra sansaban. Huuúúúúúch. ¿Qué pasa con este cuerpo ahora? Con estos restos Esto se remite ahora al laboratorio químico ¿Sí? Aparentemente estaría quemado, ¿no? No No, parecía, pero no ¿No? No, no No pasa No, no, no No pasa Estás cagado, ¿no? No, ahora voy a decir ¿Qué hiciste? ¿Viniste pensando que se mandó alguna, no? ¿De verdad? Sí Se portó bien esta vez ¿Estaba a punto de cobrar? No, es que cada vez que viene para esto luego siempre me lo para ¿Ah, sí? Sí No, esta vez no hizo nada, está ayudando Muchas gracias Chau, hasta luego Chau, hasta luego Chau Chau ¡Chau, sí! ¡Chau! Chau Buenas noches Vamos a corroborar ¿Qué? ¿Qué? Hola Na ¿Qué? 0,64 Alcoholemia positiva Estaba llevando a mi amigo A la clínica a la c*** A estar dos cuadras Yo te entiendo, no te estoy diciendo que no comé O que estoy en pedo, no estoy en pedo Puedo manejar, pero mirá como está él Mira como es tuyo El señor, si se siente mal Yo le puedo ofrecer el chambar ¿Lo querés ver? Se descompensó Es un paciente oncológico O sea, se descompensó ¿Puedo tomar alcohol? La lógica no ¿Qué tomó él? No, igual que yo, vino Ahí te respondió ¿Toma un vino cada uno? No, ni en pedo ¿Qué sentís? Me bajó mucho en la presión ¿Te bajó la presión cuando...? Yo tomo una medicación oncológica Y tomo una copa y media de vino Pero me pegó como si no sé Claro, no llames a Samel Pero quiero que llame esa galdita Que se sucede en el auto Yo me voy caminando ¿No se interesa? El tema es que no quiero que me lleve el Z sal A cualquier lugar Necesito ir donde tengan mi... Donde se metan en la computadora Que está mi historia clínica Por la medicación que yo tomo en particular ¿Te dijo el médico que por lo que te venden puede tomar vino? No, está prohibido tomar vino. Está prohibido, ¿no? Sí, es irrisorio. Más con una persona así, en el estado que yo venía. Pues si vos me decís que yo vengo GEDE y me voy a un lugar GEDE, parás, sacame el arco, hacerme una multa, hacerme un control de tránsito todo el día, si a vos manejándome vas a agarrar a mí que me da 0,64. Vamos, vos manejaste pedo, vos manejaste pedo, yo manejé fumada, todos hicimos algunos. No seamos boludos. ¿Por qué no agarran a todos los pendejos de mierda que se van a la clase? A esos tiene que agarrar y romperle el culo. No, ¿sabés cómo tendría que ser? Te dio 0,64 multa. Te saco el registro. Ahí viene la ambulancia. No estaba para que él conduzca así. Yo sí puedo ayudar. Por más que me haya dado positivo, no te estoy diciendo que eso está bien y eso me habilita a irme hasta una clínica. Porque me puede pasar algo. O sea, me tuve que ir del lugar porque si no te veo bien. O sea, ¿qué sería? Ah, bueno, voy a sacar una pipeta que a ver para... Ah, no, mirá. 0,64. No conduzco. Tomémoslo sin taxis. Nadie se maneja así. Nadie. ¿Qué te parece más peligroso que él maneje así o que yo maneje así? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Está bien. Pero, ¿cómo puedo saber si tengo 0,64? Es una boludez. Que uno toma un vaso de alcohol y ya no tiene que manejar. No te voy a discutir más porque tenés razón. Te hago feliz. Besos, mamá. Besitos, besitos. Chao, chao. ¿A descansar? Bien. Perfecto. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Me pueden poner esos lobitos que ponen cuando editan? Medio como Octavio. Nada. Estamos siendo llamados a 9-11, San Luis de Nahón. Dentro de la familia masculina, estaría abriendo a la femenina. Mi hijo está agresivo. ¿Vas? 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 Mi hermano menor, el hermano menor se vino a hacer bronquialos. ¿Vas? Estoy acá solo. Mire, mira, no vivo solo acá. Tu mamá no estaba hablando de tu problema que tenía a Díxar. Sí. ¿Qué te está pasando? Nada, nada. Que esto se hace en los pillos. Prenden la tele cuando se les da la gana. Llaman a cualquiera cuando se les da la gana. ¿Por qué? Quisieron matar al cura hace dos años atrás. Tuve que ir a la comisaría yo a decirles que querían matar al cura. ¿Por qué querían matar al cura? No sé. Estaban comiendo carne podreda ahí abajo. No sé qué pasa. ¿Pero vos decís yo ahora como carne cruda? ¿Me dan ganas de matar al cura? Claro, claro. Porque dice que la carne cruda dice que alimenta a Satanás. Acá no ven y yo solo de aquí era acá. Claro. Acá pueden venir. Pueden tirar por acá. Y lo pueden matar tranquilo al cura. ¿Cómo le aviso al cura que lo quieren matar? No me creía. Pero después me empezaron a creer porque mi viejo ya empezó a salir afuera. El otro se subió acá arriba al techo. Ese día me asusté porque yo estaba... Fue todo de sorpresa. Porque estaba así. Lo voy a matar al cura. Quiero matar al cura. Quiero matar al cura. Y yo estaba así. Y decía, bueno, termino de comer, me la arrajo y le digo al cura que lo quieren matar. Más, te rompo. No es conmigo nada más. Es con tus hermanos. Era el costo contra la pared. Y vos lo que querés que se lo rompa en la cabeza o se lo iba a romper en la cabeza. Enaltado para la raciocilidad. Se llama eso. Pero ustedes van a seguir enfermitos. Vamos a llamar a una ambulancia. Que le den un ingreso al hospital público. Lo vuelvan a medicar. Y en base a eso, usted pueda tener acceso a la medicación que necesita. ¿Por qué querés matar a tus hermanos? Y porque se hacen los mandones de todo. Juntaron mil pesos, quinientos pesos en el bolsillo y se hacen los... Yo presidente. Ella nos sale a decir, Matías, estás bien, necesitas plata, necesitas algo. Te damos la comida. Te damos cigarrillos todos los días. Digamos que acá estoy por el plato de comida, nada más. Vos le decís, estoy cuidando la casa de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche y no me creen. Es el trabajo de él, supuestamente. Pero decirle la verdad, decirle la verdad a los chicos que pueden entrar ahí. Porque él está cuidando la casa. Yo, sinceramente, a él le tengo miedo. Porque tengo miedo a que me peguen. Toda mi vida sufrí. Toda mi vida dejé la chica. Yo me castigue cada vez más. ¿Y vos no te dudas hablando así? No, porque ella tiene el pensamiento de mostrar esta parte y por dentro es otra cosa. Yo me muero. Ya está. Yo tengo 65 años. ¿Para qué me anima? ¿Para ver todo esto? Sí, yo. No, pero... No. No, no, no. 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 Otra vez se intoxicó, no sé con qué medicamento, le tiró ahí, se tomó cuatro tabletas y le dio dos infartos. En el hospital lo zafaron. Tenía nuestro hijo, ya no es más nuestro hijo, quedó el esqueleto, el cuerpo, pero la cabeza ya estaba fusilada. Hubo una discusión con el hermano y empezó a robolear cosas en la casa. Y ya está en una situación de que está colaborativo de querer irse. Entonces no creo que haya sido el problema. Me la pasen bien y siguen en la lucha. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que sos una luna vida de Morón. Gracias a Dios, sí. ¿Cuánto ha seguido este niño? 10 años. Parece que yo soy 30, ya están argentinizados. Bueno, viste, gracias, yo estoy bien, contento de estar acá. Amo fútbol, canta, amo fútbol. ¿Maradona o fútbol? No, 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 Maradona. ¿Boca o River? No, lo más grande, siempre. ¿Postero? Postero va a morir. ¡Miradísima! ¡Postero, postero! ¡Borradero, postero! ¡Adiós, adiós, 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 adiós. Yo estoy acá en Morón, te hablo de español. Estoy acá en Argentina, hoy te hablo de español. ¿Vas a ver al gallo? Sí. Porque yo vivo en Morón también, quiero que lo veas bien en Morón, porque vivo acá, siempre lo mejor habrá siendo un Morón. Pero, la verdad, la verdad, mi corazón es Boca. ¡Vamos, la puerta! ¡No, vamos, Boca, vamos, Boca! No, 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 Boca. Si voy a hablar en Boca, un Morón. No, las dos. No, otra, no, no, sí. Acá no. Tiene Rusia, tiene rojo, carnes y gorros. Ahora está jugando Wegan o peruano. Lateral derecho, tiene Fabra, tiene Barcos, tiene Sandés. Medio campo, tiene Varela, tiene Rolón, que lo compró Huracán. Después te dice Ramírez, que lo compró San Lorenzo y te quiere matar, San Lorenzo dice. ¡Ah, sí, oloroso! ¡Alto chavo, es que... Escucha, 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 para mí ahora te voy a preguntar. ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, eres de San Lorenzo, para tú le preguntar! ¡No, acá es Morón! ¡No, no, no! Pero está bien, también, yo voy a ser de San Lorenzo y te voy a preguntar, ¿de qué vario es eso? ¡Ah! A ver, explícame algo, por lo menos. ¿Qué vario es eso? ¡No, no, 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 no! Hablame, mirame, ¡eh! Yo voy a saber quién es, ¿eh? ¿Eh? Escuchame una cosa. De oro, voy a saber quién es. Voy a saber quién es. Bueno, voy a ser de San Lorenzo y qué vario es eso, contestarme. Voy a saber quién es. Voy a saber quién es. Sí, sí, sí. Te voy a contar las cosas. ¡Fácil, guau! ¡Fácil, guau! No, no, no. Yo no lo quiero mirar ganando un partido. Así me mata el libro. ¿Quiere que pierda siempre? Siempre, no. Igual, cualquier club, ¿eh? Disfruta el fútbol. Miro River. Miro Bell. Todos. Miro deportes. ¿Te miras un soltero con tracasado? Ponele algo así. Mejor entreno, no poco para lado. Aguante, Morón. Acá en todos lados. El oeste. Siempre presente. Esto es el oeste. Mejor que hay. Es otro pueblo acá. Soy cince. Argentinos. Senegaleses. Vamos, Argentina. La mejor Argentina. Vamos, Morón, también. Aguante vos. Estos son argentinos que es el dulce de leche, que es la Vigalesa. ¡Vamos, Morón! ¡Vamos, gracias! Nos vamos a hacer una primera y vamos al llamado de la calle de Villanera. ¡Si, me trae una deija! Si, me trae una deija. Yo me trae una deija, me trae una de la dirección. Yo le trae una deija. Oye, médico, yo me trae tu papá. O sea, yo no llevo. Yo soy operadora, de chafe que me iba a lo buscar. Pienso que no me iba ahí. Ahí yo como loco. Ahora, donde el padre es precito. ¿No? ¿Están ahí en domicilio? ¿Están ahí en domicilio? Bueno, no sé si nos puede explicar un poquito el conflicto de estar en el domicilio con la femorina No, yo no me explico pero a veces están en el barrio y tienen funciones que vienen de hace mucho que están y tienen un problema que discute el bien a una bebé y me lo crees Ella me llamó por teléfono, ven y me ubicame porque él me chocó, bueno, empezó a tener entonces cuando yo vengo para acá el tipo sale como loco por eso yo agarré y llamé a la vecina entonces porque tengo miedo que le pase agua y ahí está la vecina de acá frente ¿Es tu hija? Sí, ella es mi hija, la vecina de acá frente se cruzó la gran nube Una discusión, una discusión y bueno, pasó más horas porque se moran los padres pero discusión entre quién? Entre yo y mi pareja mi pareja y yo, bueno, nada más que eso porque justo estaba en el medio, pero no tenía nada que ver yo jamás me puse violento, claro ¿Pero están junto vos con tu pareja? Sí, viviendo hace como ocho meses Hay discusiones, el celoso, siempre se junta con ella, la trae acá a vivir yo le tengo que estar, ella me vive viviendo plata papá, miento, papá, miento, papá, quilo, papá, la leche no tengo esto, no tengo pañal tengo estallado, tal, tal, tal bueno, eso no hay una cosa pero bueno, más allá es un problema de convivencia claro, ¿me entendés? y yo tengo mina como un papá y tengo miedo que le pase agua discutimos por grudez o pareja y bueno, llamó a los padres y los padres, bueno, bien puede ser no, no se quiere ir, o sea, no hay ningún problema llamaron porque, bueno, estamos discutiendo pero no podemos... nada no, pero eso no puede ser el día de mañana la vamos a matar no sé, la vamos a matar no me parece que una vez le levantó la mano es tu única hija no, no tengo otra hija más pero bueno, como un papá cualquiera, no importa si son 2, 3, 4, 5, lo que sea pero es tu hija ¿me entendés? siempre tuvimos discusiones pero lo normal, nunca pasó mayores ni nada así que bueno, no sé ¿vos te llevabiendo tu suegro? no, la verdad nunca bueno, nunca directamente yo se suena una barrera y nunca tuvimos que escucharla yo siempre quise abrirme, abrirme con ellos pero no, viste es que nunca quise hablar el padre y loco acá no va entre nadie acá no va entre nadie acá no va entre nadie ¿me ve? tengo los testigos ahí al frente son vecinos y yo tengo testigos ¿y tú ya no quieres volver a la policía? lo que me dijo recién no lo que dijo mis padres tampoco pero bueno, no sé la verdad no sabré decir no, nunca escuché peleas la primera vez es más, la primera vez creo que vino la policía también ¿buena gente? sí, sí, buena gente ¿son acá del barrio? sí, sí, siempre, vivieron toda la vida acá nosotros también ¿la conocés a la chica? no, a la chica no la conozco al chico sí al chico lo conozco de chiquito vamos a sacar datos tanto del padre la femenina vecinos testigos y bueno, vamos a dejar asentado todo en la comisaría así que bueno queda todo sin efecto ya que la femenina no quiere acercarse a erradicar la denuncia mi problema es que no le haga nada esa es mi preocupación que quede todo asentado ¿te vas tranquilo? sí, me voy tranquilo porque está todo asentado y tengo que ir a la comisaría voy a la comisaría bueno, todo lo que tengo que hacer voy a hacerlo ya no tengo problema ¿está siempre acá? ¿toda la noche? ¿les deja dormir o grita mucho? ¿la noche se dice que intento discutir que no lo sabes y lo que anda ahí, lindo generación de vibras al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte Sí, anda siempre por acá, es acá del barrio. ¿Es peligroso? Nah, es tranquilo, no molesta a nadie. ¿Para qué? ¿Qué va a ver que chocas, loquito? A mí. Vos no transparente, ¿no? Vos te quisiste ser transparente, y cuando vos quisiste ser transparente, yo, de igual que todo lo que vos no pudiste ser. ¿Lo conoces a él? Sí. De todas las noches, de todas las noches. Qué linda risa. ¿Y qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? No es malo. No es malo. ¿No molesta? No, no molesta a nadie, no molesta a nadie. Antes limpiaba, hoy me fue ño, nos corrieron, es que es cosa de la palabra de Dios. No, yo soy policía de acción. Vamos a ver. ¿Nunca se pone agresivo? Nah. A veces se pone agresivo, pero con él mismo, nada más. ¿Qué? ¿Se corta, se infligida? No, se grita el mismo, se siente mal, y ahora empiezo a hablar de Dios y esas cosas. Pa, vos sos un artista, ¿es verdad que haces arte? Sí. Yo hago arte. Sí. Pa, te la retiro, te la sondré. Amigos, para que maldita sea, a un amigo lo perdono. Ahora, como cantante se defiende. Sí, sí. Pero con ese tema solo, porque fue el único que escuchó. A un amigo lo perdono, pero a ti me amo. Yo me amo. Bueno, para ti. Este es el mejor que yo. ¿A dónde estamos yendo? Estaríamos yendo a la calle Salvio y Los Aromos. Habría dos masculinos sospechosos y aparentemente se harían armados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero es que el señor no te lo es? Es mi nombre. No, pero bueno, obvio. O serio, porque a mí no me interesa. Obvio. Los que hayan acá no me interesa. No te hagas el santo, boludo. Los pibes te tiraron a la cancha, encima dicen que te robaron el fierro, sos un c***o. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un fierro? ¿Enferma? Bueno, 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 bueno. ¿Enferma, enferma vos, p***o, no te das cuenta? No, yo no te doy cuenta. Sí. Dale, dale, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vino a reclamar una casa y no tiene ningún papel. ¿La señora tiene todos los papeles? ¿Y ustedes tienen todos los papeles? Sí, la señora fue a la comisaría, sí, hizo la denuncia, hizo todo, ¿entendés? El hombre de acá al lado vino a amenazar a la señora, la señora estaba sola con la criatita. A mí no se había conseguido comprarla. Fueron por atrás porque ellos están haciendo paredón. Sí. Fueron por atrás los que se quisieron meter. Mostrame cuál es el problema. Mostrame dónde se metió. Mostrame dónde se metió. Todo eso es. ¿Esto es parte de tu casa? Todo esto era de mi cuñada y ellos se metieron porque dice que se las vendieron. Todo es de mi cuñada hace dos meses que él murió. Todo eso se ha robado. Yo tenía que sacar todas mis cosas y tirarlas todas por acá. Él dice que se duende. Él dice que se duende porque antes vivía con una señora que vivía acá supuestamente, pero la señora se murió. Sí, se iba a morir con la señora del cementerio. Y si se murió, ¿cómo entró tu amiga? No, porque a ella le vinieron. ¿Quién le vinieron? Unas personas que ellos mismos metieron acá. Por allá saltan. Él tiene metido ahí adentro, por allá salgan. ¿Sabe a qué se dedica esta gente? No, ni idea. A cagar gente se debe dedicar. ¿Esto le pertenece a usted, señora? Esto es mío, sí. No parecía una nada que era el dueño con una barreita que no sé qué. El señor no tiene ni un papel. Los papeles de la vivienda demoran un montón. Él en un mes hizo todos los papeles. Como hacen ustedes. Esta gente que se metió en la casa la compró. Se metieron. Porque la señora manifestaba que la que vivía acá se falleció. Por eso le digo, ¿a quién se la compró tu amiga? No, porque ellos metieron a una persona cuando apenas murió la señora, la sobrina de ella, que ahora no está. Que es la que le vendió el terreno a su amiga. Claro, que es la que le vendió el terreno a ella. Estaba desquilada esa casa. No. Estaba desprestado. Estaba desprestado, supuestamente. Y vendió la casa. Y vendió. Y agarraron la plata, toda grasa, todo lo desentendido. Y tampoco era así. ¿Hace mucho que la compran? Y hace... Ponerle antes de ayer. ¿A la gentita llegó ayer? Ayer, ayer. A la mañana. Diciéndolo compraron y no compraron nada. No compraron nada. Supuestamente tienen papeles. Está bien. Se dedica a eso, pide a eso. No me interesa a mí eso. Los problemas de ellos allá. Yo defiendo al chico que anoche durmió en mi casa. Está bien, Pe. Que lo acusan que andaba amenazándolo. Supuestamente encierrado. Llegó con el otro mirando para acá. Y el otro está arriba del techo. ¿Qué haces, loco? Llegó por acá. Y cantaba algo al chico. Ah, está sentado malito. Ya está agarrado. Según él, yo estaba con esos dos nombrados. Armados. Buscándolo. Al suzo dicho. ¿Y los encierro cuándo apareció? No, sí, me voy a estar dando así. Me voy a estar viendo la mañana. Fijate que lo ando buscando este con dos pintas más, que van acá a tu casa y lo quieren quedar acá. Me están acusando que los voy a buscar al supuesto nuevo dueño. De eso me están acusando. El conflicto fue con los vecinos de al lado que querían tomar la propiedad y bueno, hace dos días que compró la casa los que están ahora y habían venido los familiares a querer rescatar el terreno. Como quien dice, querían venir a recuperar el terreno, que decían ser dos dueños. Vamos al apoyo de la compañera de la 74-49, un masculino con una faca. ¡Suscríbete al canal! El chaval vive andando mamado en la moto y vino, porque supuestamente le faltó la mochila acá. Vino con una navaja y nos quiso apuñalar a todos los remordidores de acá. La navaja desapareció. Acá le clavó. Pasó para adentro todo. Mirá, que apuñaló la mochila. ¡Ey, me va a separar vos, la pucha madre! ¿Qué es la mochila esa? Estaba armado. Estaba armado con facas. ¿Señá dos? Me decían que estábamos en el penal. ¡Bua, tan grande era! ¡Bua! ¡Bua, bua, bua! Déjalo adelante. Porque se va la semana. Se regaló, eso le pasó Perdió la mochila, estaba borracho Perdió la mochila y echó la puta a los pillos Nada que ver, eso no todo es pibe bueno Uy, mi mochila, ¿dónde está?